Para extender la cobertura e incentivar más el uso de la tarjeta feria entre los usuarios, la Agencia Estatal del Transporte, a través de enlaces inteligentes, abrirá 800 puntos más de recarga para la misma. Tras presentar la glosa del tercer informe de gobierno ante diputados locales, el titular del organismo, Jorge Longoria, dijo que será en las próximas semanas cuando se dé el anuncio oficial. El acuerdo que hay con Oso es que no tienen la exclusividad como tal. O sea, ellos no están negados a que puedan haber otros puntos, siempre van a ser una competencia directa. En este caso, pues hay farmacias, hay centros supers, etcétera, que pueden tenerlo. Hasta un estanquillo en la esquina puede ser un centro de recarga. El funcionario señaló que actualmente el 97% de las unidades ya cuentan con el validador para las tarjetas y advirtió que aquellas que no lo tengan o lo traigan tapado se van a retirar de la circulación. También dijo que el no usarla representa grandes pérdidas para el usuario. Cada mes la gente que no usa la tarjeta feria está gastando alrededor de 4 millones de euros por no usar la tarjeta. Están perdiendo lo que es lo que les decía diversamente, las bondades de las transferencias o de los transbordos que tienen. En cuanto a las tarifas, Longoria desmintió que el transporte público de Nuevo León sea el más caro. Contrario a esto, afirmó, las tarifas de rutas periféricas se bajaron en un 77%, pues variaban entre los 47 y 87 pesos diarios y se igualaron a la del área metropolitana, que es de 12 pesos el costo ordinario. Para Informativo Nuevo León, Cintia Elizondo.